¿Ven cómo están marchando en contramano? Esto en varias oportunidades hemos visto. Los días, grandes movilizaciones, como va a ser hoy, cómo marchan en contramano hacia Paseo Colón. El problema, Lorena, es que, por ejemplo, cuando vos venís por la 25 de mayo, tenés un carril, pero si estabas en la subida, en la otra subida que está acá a la derecha, mientras vemos que también hay corridas, claro, la gente quedó atrapada ahí, no puede moverse. Por lo menos los que van por la traza principal hay un solo carril. Los otros quedaron trabadísimos, no se pueden mover. Por la traza principal hay un solo carril, pero los otros no hay manera de que puedan pasar. Porque esta cantidad de gente, mira, Diego, tiene que pasar hacia los tres carriles de la autopista 25 de mayo, que de a poquito los van organizando en fila para que vayan marchando. Les tienen que dar la orden y ya van avanzando. En general, los que coordinan este tipo de movilización, porque está coordinada, no es, sálvese quien pueda, hagan lo que quieran. No, está muy bien organizado. Están organizados. En general, dialogan con la policía para que estas cosas no ocurran. Habrá que ver qué es lo que pasó ahora. Ahora vamos a consultar a la policía de la ciudad. ¿Por qué, digamos, no hay presencia policial, punto uno? ¿Por qué esta desorganización, punto dos? ¿Por qué esta dispersión de manifestantes? Porque lo estamos viendo. El acceso de la 9 de julio a la autopista 25 de mayo, pero también sobre la avenida 9 de julio. Muchísima gente, ¿eh? Diferentes banderas. Ahí hay una que dice trabajo genuino, apertura de los programas sociales, duplicación de los montos, después muchas banderas del pueblo obrero, piletones, Villa 20, digo, y diferentes, ¿no? Pero hay muchísima gente, Lorena. Y ahora vemos cómo... Absolutamente. Mirá, la traza principal sigue el carril habilitado, uno solo, pero vemos muy pocos autos que están circulando y la manifestación se fue más para el fondo, en sentido contrario de cómo se mueven los vehículos. Bueno, esto está pasando ahora. Un día de marchas y movilizaciones. Es una jornada que ya sabíamos que iba a ser complicada en materia de tránsito, pero no tanto. La verdad que esto que está pasando no fue anunciado. Era inesperado. Vean ustedes a ver las motos que van caminando, tratando de pasar. Dialogan ahí con los manifestantes, les piden pasar. Caminando, acompañando las motos, entre la muchedumbre pueden pasar. Programas sociales, ampliación de los montos, trabajo genuino, algunos de los reclamos de manifestantes del polo obrero. Se hizo una fila india en la autopista 25 de mayo y uno de los manifestantes, como si fuera un policía de tránsito, está dando las indicaciones. Tienen, te digo, tienen bastante experiencia en todo lo que es organizar las movilizaciones en la vía pública. Es muy peligroso esto. Puede llegar a pasar cualquier cosa. Mirá vos, mirá, está llegando, por un ramal de la 25 de mayo, está llegando policía motorizada. ¿Por qué? Porque los móviles policiales tampoco pueden acceder. Salvo que venga un helicóptero, la policía tiene que venir en moto. O en contramano, como lo hemos visto en otras veces, que suban por algún tipo de bajada posterior, en la que viene, desde la 9 de julio. Sí, lo que pasa es que ya suficiente con los manifestantes que van contramano. Vean ustedes cómo están llegando los móviles policiales. Esta es una imagen aérea del caos de tránsito que hay en este momento.